Enrique Iglesias, con la ALFA Yo estaba con un amigo, era un sábado aburrido El lugar casi vacío, con problemas tras de mi Mientras yo pensaba en eso, vi su cara en el espejo Su mirada traspasó mi corazón Te vi tan sola, solita sola Como la una en un reloj te dije, hola, pedí otra copa Nos conectamos al momento y tú eso me enredó Abrazando una botella yo me enamoré de ella De su boca y su sabor, de su boca y su sabor Abrazando una botella yo me enamoré de ella Como nunca me pasó, como nunca me pasó Abrazando una botella yo me enamoré de ella Oh, 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 oh Como nunca me pasó, como nunca me pasó Sando en la botella, amor, la primera vista, tú eres mi concella Todo lo que yo tengo se lo doy pa' ella y me gusta comérmela como una paella Se pasa de bella, en la cama una estrella Mi corazón le pone la etiqueta y lo sella Aprobado Tú eres la mujer que yo quiero a mi lado Tu amiga que no me deje recado, que estoy asfixiao como tú me lo mueves Te conocí por una botella en el electric club de los jueves Le gusta que me la come y no deje De subir del epicentro, su eje Y yo, ojo, 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 bebe hasta que salga el sol Y yo, ojo, 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 ojo Abrazando una botella yo me enamoré de ella De su boca y su sabor, de su boca y su sabor Abrazando una botella yo me enamoré de ella Como nunca me pasó, como nunca me pasó Oh, 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 oh Abrazando una botella yo me enamoré de ella Oh, 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 oh Como nunca me pasó, como nunca me pasó Oh, 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 oh Abrazando una botella yo me enamoré de ella Yo nunca me pasó, como nunca me pasó Efe inspections Pula, 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 pula